Claro, llega un pequeño alivio, pequeño, pequeñísimo en las hipotecas. El Euribor baja en abril, abarata ligeramente las cuotas, Jero. Sí, aunque poco, como bien dices, el Euribor baja. El principal índice de referencia usado en las hipotecas variables en España se ha situado de media en abril levemente por encima del 3,7%. Por primera vez en 27 meses, desde enero de 2022, se abaratan las cuotas de las hipotecas que se revisan anualmente en el caso de una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, y es un 1% más el Euribor. La rebaja será de algo más de 4,5 euros al mes, o casi 56 euros al año. Patricia Suárez, presidenta de Asufir, muy buenos días. Buenos y broscos días. Mira, te voy a trasladar una sensación que hemos tenido esta mañana en la redacción. Cuando sube el Euribor, nos cae, vamos, un aumento en la cuota que desde luego lo sentimos. Oye, y ahora baja, y baja tan poquito, tan poquito, tan poquito, que dices, pues, para poca cosa, lo voy a notar, ¿no? Un 4,25 para una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años. Se nota poco, pero al menos nos sube. Silvia, llevamos desde enero del año pasado con unas subidas que eran de infarto y que muchas familias lo están sufriendo. Entonces, ver que ahora ya por fin se ralentiza, que por fin entramos, nos consolidamos en esta meseta de la que hablábamos el año pasado, es una buena noticia. Nosotros creemos que a finales de este año bajaremos hasta el 3%. Es decir, que allí ya se notará realmente y que el año que viene las familias podrán estar en una cuota hipotecaria más razonable. Bueno, 4,5 euros al mes, con esta bajada, vamos a sentir. Oye, que menos da una piedra, efectivamente. Otra cosa, Patrick, que te queríamos preguntar. ¿A medio plazo, qué previsión hay? ¿Sigue bajando o se va a quedar ahí, estancado, el Euribor? Va a ir bajando poco a poco. El Banco Central Europeo ya nos ha anunciado en las últimas semanas que va a ir bajando los tipos de interés y eso, obviamente, va a impactar en el Euribor. Los bancos ya están descontando esta bajada. Por tanto, no va a ser una bajada tan rápida como la que vivimos el año pasado. La subida, ¿sabes que sube muy rápido y baja todo lento? Bueno, pues así lo vamos a tener. Pero al menos sí que veremos cómo poco a poco bajará. E incluso el año que viene, pues probablemente veamos un Euribor por debajo del 3, que sería lo deseable. En una economía sana, estar con unos tipos de interés que estén entre el 2 y el 2,5% es lo más óptimo. Estar por encima del 3, del 4, como hemos estado, pues responde a una situación muy poco deseable, con una inflación galopante, con una crisis del coste de la vida evidente, que lo han visto todas las familias y que nosotros esperemos que ya se empiece a controlar. Otra cuestión, que esta mañana está de plena actualidad, Patri. Estamos pendientes precisamente de esa posible fusión entre BBVA y Sabadell. El BBVA quiere funcionarse con el otro banco. Sabadell ya tiene la propuesta por escrito, la está estudiando. Si esta operación sale adelante, la entidad se va a convertir en el segundo grupo bancario de España y en el tercer grupo bancario de toda Europa. Hablábamos con los sindicatos, pendientes de si esto va a afectar o no a ambas plantillas. Y los consumidores nos están trasladando otra duda. Patri, si esto afectaría el número de sucursales. Sí, ya te lo digo yo que sí. En los últimos años hemos tenido una concentración bancaria que no ha terminado, lo estamos viendo, y esto ha supuesto reducción de empleados y, por tanto, una peor atención a los clientes, reducción de oficinas, porque tienen que optimizar. Y en la fusión habrá oficinas que estén demasiado cerca y las cerrarán. Y a nosotros lo que nos preocupa son dos cosas desde el punto de vista del consumidor. Por un lado, que toda esta reducción repercuta en una peor atención y en unos problemas, sobre todo en el ámbito rural, que ya lo hemos hablado tantas veces, de exclusión financiera, de tener que hacer kilómetros para llegar a tu sucursal. Nosotros de verdad que esperamos que esto lo tengan muy, muy, muy en cuenta y sabemos que las entidades financieras lo tienen encima de la mesa, que esto no empeore la situación de los mayores y del ámbito rural y, por el otro lado, la competencia. Lo hemos visto en los últimos años, cómo tenemos una subida de tipos de interés, cómo el crédito, las hipotecas, los bancos han terminado este primer trimestre con unas ganancias descomunales precisamente por las subidas de tipos de interés. Y por el otro lado, lo que vemos es que no hay remuneración de los depósitos ni de las cuentas remuneradas y que las comisiones siguen subiendo. El margen que han ganado, los beneficios que han ganado gracias a las comisiones son altísimos. A menor competencia, a mayor concentración bancaria, vamos a tener unos costes más caros. Y esto es algo que esperamos que desde la CNMC se estudie y se estudie muy bien y, desde luego, nosotros estaremos al pie del cañón porque realmente es algo que sí que creemos que nos va a perjudicar como consumidores.